Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozac Buenos días Buenas noches, buenas tardes Europa, África, Asia, Oceanía Hoy, miércoles 16 de mayo del 2018 Tambores de final Resuenan en Televisión Grupo Cero Esta tarde, esta tarde juega el Atleti Doctor, déjeme contarle una cosa antes de hablar de la final del Atleti Adelante La semana pasada tocamos un poquito el tema que la semana pasada hubo mucho bum bum, muchos rumores mucha explosión mediática sobre que el Barça parecía que había tocado a Griezmann Entonces el otro día estuve escuchando una tertulia en la radio donde decían que la actitud del Barça había sido miserable que había era deplorable que un equipo como el Barça tocara a un jugador de otro equipo y que saliera a la luz justo en la semana Eso quién lo decía Eso lo decían ciertos medios de comunicación Ah, los periodistas Los periodistas Los periodistas deportivos Entonces yo estaba escuchando la tertulia y cuando terminó conectaron con un especialista en el Atlético de Madrid que también comentó ese asunto y después dijo Tengo una noticia El Atlético de Madrid ha hablado con el Kun Agüero Ah, entonces no estaban cuidando al Atlético de Madrid porque si estuvieran cuidando al Atlético de Madrid para la final no sacarían noticias que pudieran perturbar la calma del equipo Entonces estaban atacando al FC Barcelona Cuidado Ojo con el enemigo Ojo donde está el enemigo porque creo que es normal que los clubs está prohibido pero es normal que los clubs hablen con otros jugadores de otros clubs para preparar la temporada Todos lo hacen Todos lo hacen Es más si vas a invertir 100 millones de euros en un exjugador tienes que saber hasta qué día si va a hacer solo va a llover el día de la firma porque son 100 millones de euros Entonces ese ataque tan beligerante al FC Barcelona me pareció excesivo Luego también hay que tener en cuenta si al presidente del Barcelona le preguntan por jugadores de otros clubs con decir que no hemos hablado con nadie Alcanza Alcanza Es suficiente En fútbol hay que saber mentir no solamente regatear Claro El que es un genio es Enrique Cerezo Enrique Cerezo cuando habla con los periodistas está en la plaza de toros de las ventas con el capote y para aquí y para aquí Es un genio El otro día Rafa Nadal jugó en el torneo de Master Series de Madrid cayó eliminado antes de la final el siguiente torneo era en Roma y un periodista le preguntó ¿Y ahora cómo va a ir a Roma? Como diciendo después de este desastre ¿Cómo afronta ir a Roma? Y sabe lo que en el contexto de Rafa Nadal voy a ir en avión Claro Pero ojo con el enemigo porque yo creo que eso le hace mal a los clubes Por ejemplo con el caso de Griezmann he oído seguidores atléticos que han llegado a decir que Griezmann no juegue la final de esta tarde porque está hablando con el Barcelona que no juegue la final pero ¿cómo no va a jugar la final si es uno de los mejores delanteros que tiene el Atlético de Madrid? No nos confundamos tranquilidad pongamos límites tiene que jugar la final y tiene que marcar dos o tres goles ¿Qué es esto de que no juegue la final? Porque está hablando y además ¿Qué pasa si el Atlético de Madrid vendía a Griezmann? No pasa nada vendió a Alcuna Güero vendió a Falcao vendió a Forlán sigue llegando a finales se ha comprado un estadio no pasa nada tranquilicémonos un poco relajémonos toremos un poco más perdón pero quería manifestar esto que me llamó mucho la atención El fanatismo porque una cosa es que el fanatismo ideológico esté en la afición esté en los hinchas que dicen este jugador que no juegue aquel es muy malo que echen al entrenador una cosa es el fanatismo ideológico en la hinchada otra cosa es el fanatismo ideológico en los que son profesionales o bien del deporte o bien de la información y los profesionales de la información a veces no están formados correctamente a veces los que no están formados correctamente son los profesionales del deporte ¿no? o los políticos que algunos me parece que tampoco están bastante o como deberían estar deformados ¿no? Que no está acreditada la formación por ejemplo por ejemplo que se duda que se duda si uno cumplió o no cumplió ciertas normas que se les pide a todos los españoles en la constitución entonces una cosa es que el fanatismo recaiga sobre bueno cierta parte de la afición que no toda piensa así pero cierta parte de la afición piensa así como hay fanáticos que van hoy las medidas de seguridad en Lyon en la final por los 8 o 10 plus de fan ultras del Olimpí de Marsella hacen que la ciudad esté tomada por policías incluso por el ejército en lugar de ser una fiesta lo que tendría efectivamente efectivamente lo que tendría que ser una fiesta ¿no? lo que tendría que ser que los seguidores del Olimpí de Marsella y los seguidores del Atlético de Madrid se hicieran fotos conjuntamente se intercambiaran camisetas como yo he presenciado en varias finales estas cuestiones de vivir la ciudad esta comunión entre las aficiones que siempre va a haber algún patoso que siempre alguien quiere hacer bronca que siempre alguien se burla de más bueno para eso está el resto de la afición para frenarlo para apaciguarlo bueno de hecho yo he escuchado que hay aficionados del Atlético de Madrid que no han viajado por temor a los ultras del equipo rival 1260 entradas no se han vendido en el club Atlético de Madrid que eso es muy raro porque la afición del Atlético es una afición muy fiel y que le gusta han viajado a lugares más lejanos más claro ¿no? han comprado más entradas y en esta ocasión quedaban pocas entradas porque quedaban alrededor de 12.000 no llegaron a vender 1500 1800 entradas se quedaron sin vender y se han devuelto a la hueza y no es por el número de kilómetros 1200 que fueron a Hamburgo que fueron a Rumanía a Bucarest que no está más cerca por cierto ¿no? no pero hay una cuestión ya en la Olimpí de Marsilla cuando vino a jugar con el Atleti de Bilbao en la hueza hubo problemas en la grada hubo problemas en los alrededores del estadio entonces no es de extrañar no es de extrañar que esta alarma social hace que mucha gente se haya retenido hacer un viaje que sería un viaje grato a una ciudad cercana 1200 kilómetros autocar o en avión y muchos seguidores habrían ido de las dos hinchadas pero bueno lo que pasa que estamos proyectando sobre la salud la educación y el deporte el fútbol es un paradigma de ellos estamos proyectando una crispación que viene de otros lugares porque está bien lo que usted dice ¿por qué esos ataques al Barcelona? ¿no será por el significante Barcelona? ¿no será por el significante Cataluña? ¿qué pasa? ¿que ahora el Barcelona es un club desleal? ¿que ahora lo que el Barcelona ha ganado un buen aliso del terreno del juego no vale? ¿va a valer lo que ganan los equipos de Madrid? claro hay gente por ejemplo que no entiende ¿por qué el Barcelona ha ganado la Copa del Rey? ¿cómo juegan esa competición? pues la juegan como cualquier otro equipo español ¿no? que juegan la liga y juegan la Copa del Rey y van pasando iluminatorias y bueno este año la ha ganado ¿por qué no la tenía que jugar? ¿no? ¿por qué? si el Betis o el Sevilla llegan a la final de la Copa del Rey yo estoy seguro que en la grada va a haber banderas andaluzas ¿cuál es el problema? ¿no? se han ganado campeonatos del mundo hemos ganado campeonatos del mundo debido a jugadores que han lucido la bandera andaluza o la bandera vasca o la bandera catalana o la bandera gallega ¿qué problema hay? ¿sabe que Gerard Piqué hizo unas manifestaciones diciendo que uno de los días más felices de su vida profesional fue cuando ganó el Mundial de Sudáfrica y no le creen hay gente que no le cree hay gente que no le cree que todavía no le cree sí, hay muchos ignorantes hay muchos ignorantes con derecho a voto y con opinión futbolística o de otra índole todo el mundo tiene derecho a ser ignorante o no pero tiene que saber que la ignorante es la mayor pobreza o la mayor tiranía que puede recaer sobre un ser humano bueno pero ahí tenemos una riqueza que es una final vamos a hablar de la final ¿cómo ve al Atlético de Madrid? ¿qué equipo cree que va a jugar? ¿el que jugó en Getafe? ¿no? que es digo, el equipo que no sabemos de memoria del Atleti sí sí es posible es posible hay una duda entre Correa en el centro del campo o Tomás y hay posibles recambios que pueden ser Correa-Tomas uno de los dos se va a quedar en el banquillo parece el otro puede ser Vitolo y en la delantera están dos jugadores Gameiro y Torres para posibles sustituciones Luis Filipe Filipe Luis va a salir del banquillo un titular de la banda izquierda lo que pasa es que Lucas lo está haciendo muy bien ¿usted cree que va a jugar Lucas? yo creo que va a salir Lucas la prensa de hoy habla de Correa en el centro del campo a mí me encantaría ver a Vitolo si está en buenas condiciones porque yo creo que Coque Saúl y Gaby en el centro del campo pero con Vitolo y Griezmann en las bandas y Diego Costa adelante le puede hacer mucho daño al Olympique de Marsella un equipo del Olympique de Marsella ojo que tuvo que superar rondas previas en la Copa de la UEFA desde junio del año pasado viene disputando eliminatorias y rondas hasta que ha llegado a la final un equipo muy aguerrido las casas de apuestas dan favorito al Atlético de Madrid 3 a 1 ese es el resultado que dan todas las casas de apuestas pero una final es una final puede pasar cualquier cosa y como ya hemos hecho varias veces los pequeños detalles se cobran o se pagan muy caro ¿qué le parece esta pregunta que le han lanzado a Gaby sobre anticipando ¿no? porque diciendo si el Atlético de Madrid gana el trofeo que si Gaby le dejaría a Fernando Torres levantar la Copa ¿qué le parece la pregunta y usted qué opina de lo que podrían hacer? la anterior Liga Europea que ganó el Atlético de Madrid en el 2012 con el Cholo ¿no? con Simeone sí, con el Cholo ya Simeone con el Cholo Simeone el capitán era Antonio López y Gaby que había Antonio López que no disputó ni un minuto de esa final y Gaby que sí disputó los 90 minutos el que le correspondía por capitán era Antonio López levantar el trofeo y Antonio López le dijo a Gaby vamos los dos juntos a levantar el trofeo y levantaron los dos juntos el trofeo entonces que hoy Gaby capitán si ganan la final sea acompañado por Fernando Torres para levantar el trofeo pues es un signo de compañerismo ¿no? yo creo que entre los jugadores no hay rivalidad que es una foto que quedaría para la historia sería el primer título que Fernando Torres gana con Atlético de Madrid algunos dicen que ganó el título de segunda división de Ascensio es verdad quedaron campeones en segunda división si se considera un título pero dentro del currículum de Fernando Torres campeón del mundo campeón de Europa campeón de la de la Champions también de la Premier en fin vamos a Fernando Torres tiene ganas de ganar un título con el Atleti parece que claro es el club de su vida el club de sus amores entonces levantar una copa con el Atleti Simeone lleva seis años en Atlético de Madrid se hizo ahora en enero si gana esta final sería el sexto título que consigue seis años seis títulos más dos finales de Champions perdidas jugando porque esto es muy importante jugando en la Liga Española porque dentro del ranking UEFA Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid ocupan los primeros puestos entre los creo recordar entre los cinco o seis primeros mejores equipos del mundo Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Barcelona Bayern Múnich Manchester City Paris Saint Germain entonces que de esos cinco o seis mejores equipos europeos tres de ellos compitan en el fútbol español yo creo que habla del mérito que tiene que el Barcelona haya vuelto a ser campeón de Liga siete títulos en los últimos diez años esto hay que recordar habla de la importancia de que Real Madrid puede ganar su tercera Champions o que sería la quinta en los últimos también diez años habla de la importancia del Real Madrid en Europa habla de la importancia de la Atlético de Madrid ganando Liga Europea o del Sevilla ganando Liga digo porque es un torneo en el que están tres de los cinco o seis mejores equipos de Europa claro con lo cual la competencia es mucho mayor yo creo que el Barcelona y el Atlético de Madrid siempre se han llevado bien siempre se han llevado bien siempre que se han enfrentado en el campo han sido partidazos y las aficiones no hay ningún tipo de problema entre las aficiones ni de un equipo ni de otro ha habido traspasos entre ambos clubes varias veces jugador del Atlético de Madrid que en el Barcelona han venido al Atlético de Madrid ha habido traspasos varias veces y siempre se han hablado ocurre que parece que hablar de Barcelona de una manera negativa o denigrar un poco la marca Barcelona parece que a algunos les interesa demasiado cuando lo que tendríamos que hablar es de fútbol claro hablar de fútbol del fútbol español que vamos a empezar un campeonato del mundo que Piqué y Sergio Ramos van a ser nuestra pareja de centrales si Dios quiere y la Virgen lo permite Piqué y Sergio Ramos nuestros defensas centrales en la selección española para defender el campeonato del mundo si y luego los laterales pueden ser Jordi Arba y Carvajal o sea también también españoles o que pasa que juegan más jugadores del Madrid o más jugadores del Barça o no juegan jugadores andaluces o no juegan la selección española Julen Lopetegui ha retrasado una semana el dar la lista de convocados para el Mundial yo creo que está ahí viendo algunos jugadores con los que tiene duda por ejemplo como decía usted con Vitolo que a él le gusta mucho pero como no ha participado últimamente como venía de una lesión o incluso con el delantero quizás por definir si lleva tres o cuatro delanteros por Morata por Morata por Morata claro hay jugadores que en los últimos tres meses han competido menos y esto en un campeonato del mundo se nota claro no vamos a dudar de la categoría de Morata como delantero ni de Vitolo pero si no llegas en buena preparación física es otro que aparentemente no sea tan bueno puede cumplir mejor esa función claro antes ha hablado del Real Madrid y ojo donde está el enemigo le digo al Real Madrid porque con el Real Madrid ya están empezando a hablar de Neymar y el Real Madrid la semana que viene tiene una final de Champions entonces creo que habría que dejar apartado el tema de Neymar y concentrarse en la final de Champions que tiene le preguntaron a Marcelo por ejemplo le gustaría jugar el año que viene con Neymar y sí porque es un gran jugador podría haber dicho Marcelo no se preocupe que en Rusia voy a jugar con Neymar el fútbol yo insisto que es un paradigma cultural que cuando hablamos de fútbol estamos hablando de cualquier cosa por ejemplo si se habla del Barcelona o si se habla ahora de los fichajes o si se habla del Madrid es para tapar otras cuestiones que son también muy importantes como las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol que son esta semana pero de eso no se está hablando las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol después del quilombo político que hubo con el anterior presidente pero eso no se está hablando en política ocurre lo mismo se habla de este político para no hablar de la corrupción o del tufo que aparece alrededor lo que pasa que bueno la lectura produce una inteligencia en el lector y los que leemos prensa de aquí prensa de allá libros de aquí libros de allá pues tenemos ciertos criterios los que no leen pues que tienen opiniones claro tienen una lectura ingenua opiniones de lo que sucede tienen como todos tienen nariz dicen lo que le sale de las narices que es muy lícito pero no queramos utilizarlo eso como bandera menos mal que ha hecho nariz pensaba que iba a decir otra cosa no no todos tenemos nariz que le parece que le parece como está preparando el Real Madrid la final de la semana que viene bueno yo al Madrid le veo lanzado preparadísimo con problemas para a que jugador super super jugador no puede sacar en la titular en el equipo titular que jugador va a dar y aquí ponemos a Isco o a Bale claro pues a quien ponemos Isco y Bale pues Isco te marca un golazo o Bale te marca un golazo claro claro entonces a quien sacas a Lucas Vázquez Asensio lo dejas no vas a poner a Berzema el Real Madrid tiene un super equipazo le preguntaron a Messi que si Neymar iba al Madrid y dijo uy nos echaremos a temblar porque ya tienen un super equipo si Neymar se va al Madrid a quien van a sentar a quien van a echar también dijo Messi que a él no le gustaría que Neymar fuera al Madrid por la historia que ha tenido Neymar en el Fútbol Club Barcelona lógico lo dijo más como como aficionado del Barcelona yo creo que más como aficionado bueno le recordamos que estamos en el Fútbol Aldivan un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo C si nos quieren escribir lo pueden hacer a elfútbolaldivan arroba gmail punto com y hay que felicitar al Atlético de Madrid por el fútbol femenino campeones de liga campeones de liga el equipo de Lola Romero el equipo cuya directora es Lola Romero que ahora forma parte ha sido presidente de la Atlético de Madrid femeninas desde el año 2001 y ahora forma parte del staff directivo del Club Atlético de Madrid y la directora del fútbol femenino es el segundo año consecutivo que gana la liga en la tercera liga segundo año consecutivo que gana la liga Iberdrola al Barcelona que había sido el campeón en años anteriores con un punto de diferencia un gran fútbol que ha realizado el Barcelona que ha participado en la Champions femenina y ha llegado hasta semifinales cayó en cuartos de final no pudo pero una gran campaña que está haciendo el fútbol femenino tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid fútbol muy muy interesante de ver yo estuve presenciando por televisión lo echaron por gol de televisión simultáneamente el partido del Barcelona y el partido del Atlético de Madrid con sus respectivos rivales y la verdad hay una estética en el fútbol femenino que merece la pena ver motivo por el que cada vez más espectadores acuden a los estadios y cada vez más televidentes presencian los partidos por televisión claro yo creo que es más sencillo en el fútbol ver en el fútbol femenino partidos emocionantes que en el fútbol masculino hay algunos partidos que son hasta un poco decir aburridos es excesivo pero demasiado tácticos demasiada estrategia sin embargo hay como más libertad en el fútbol femenino ¿sabe que las campeonas del Atlético de Madrid o del Barcelona ganan menos dinero que los jugadores de tercera división española o ganan menos dinero que algunos juveniles del Real Madrid o del Barcelona las jugadoras de fútbol de primer nivel español ganan menos dinero que los futbolistas varones profesionales de segunda B bueno poco más hay que decir o sea las campeonas de liga sí 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 de la liga española sí sí las que participan en Champions no las que son representantes españolas ganan menos dinero el fútbol femenino que el fútbol profesional masculino ya no digo de primera división que sería lo que se podría equiparar sino de segunda división de segunda B de juveniles pero esto no es noticia en los medios de difusión tampoco interesa hablar de esto no interesa hablar de esto de eso no interesa hablar interesa hablar que si Neymar que si el Barcelona que si el Atlético que si el Madrid interesa estas bombas fétidas de humo que intoxican la belleza del deporte claro porque es una desproporción salarial brutal o sea parece increíble parece increíble en un equipo en una liga europea que sucede eso parece increíble parece increíble y además también ¿sabe por qué parece increíble? por cómo juegan claro ellas no tienen en cuenta eso a la hora de salir al campo porque se divierten son deportistas son deportistas les gusta jugar al fútbol son compañeras yo no digo que si llegasen a ganar lo que ganan los futbolistas profesionales de primera división yo no digo que no empezásemos a enterarnos hasta de los hijos que tienen o el primer beso que se dieron empezarían a ser perseguidas por la prensa yo no digo que no empezase a ver faltas que se abandonase cita estética no lo sé no lo sé lo que sí puedo decir es que en la actualidad se ve mejor fútbol en el fútbol femenino que en segunda división que en muchos partidos de primera división y por supuesto que en los partidos de segunda B que es un pozo en el que un gol cuesta mucho marcarlo y muchos equipos marcan un gol y se cierran bueno el Atlético de Madrid tenía que ganar su partido en Zaragoza ganó 6-1 el Barcelona tenía que ganar su partido fuera en Levante ganó 6-0 emocionaron fueron a ganar fueron a ganar fueron a ganar el Barcelona ya sabía que tenía en el descanso con cuatro el Atlético de Madrid tenía la liga ya perdida siguieron jugando y marcando gols se felicitaron ambos ambos clubes bueno es una cosa interesante para poder seguir así como dábamos una noticia semanas atrás si recuerdan que algunos padres que algunos niños nos habían impedido a sus entrenadores que los padres no acudiesen a los entrenamientos y que jugaban mejor cuando los padres no iban a los partidos oficiales que cuando los padres estaban presentes y cuando preguntaban pero bueno ¿qué pasa? no es que entre las indicaciones que me da el entrenador entre lo que me dicen los compañeros lo que me están diciendo mis padres de la banda hay un choque en mi cabeza cuando estoy jugando y cuando los escucho demasiadas voces que no hace bien bueno tenemos que cuidar el deporte tenemos que cuidar la cultura tenemos que cuidar la salud de nuestros ciudadanos somos un pueblo culto, inteligente deportiva ¿no? y me ha recordado esta semana que Andrés Iniesta ha dado varias entrevistas ¿no? porque ya por su marcha de la liga española un detalle que él comentaba que en el túnel de vestuarios ya no hablaban los jugadores entre sí por la cantidad de cámaras que había claro no los dejan no los dejan hablar ni en el retrete claro porque el túnel de vestuarios es un sitio privado donde se hablan entre ellos donde se motivan los jugadores debería ser y les han debería ser un lugar privado donde te encuentras con compañeros que a lo mejor hace meses que no ves o años que no ves que han sido compañeros del club que puede saludar a los familiares pero no no los dejan no los dejan genial de que se ponen la mano en la boca para hablar en cualquier lugar y de cualquier tontería porque no es que voy a decirle una cosa gravísima a un compañero en mitad del campo no pero no está permitido pensar no está permitido hablar no está permitido leer no está permitido crecer no está permitido querer crecer pasar de un club a otro de una empresa a otra bueno es una cosa una cosa que la poesía ¿no? es una herramienta cargada de futuro ¿no? le hemos preguntado a lo mejor por estas cuestiones y lo mejor nos ha dicho allí donde no había nada que sacar yo saqué mi tajada el fútbol al diván un programa deportivo cultural que se juega en televisión grupo 0 si quieren escribirnos lo pueden hacer a elfutbolaldivan arroba gmail punto com bueno y este domingo la última jornada de liga en primera división quedan tres jornadas en segunda división que está bastante reñida la segunda división para ver quién asciende Esporto Interjijón Rayo Huesca Zaragoza Cádiz ahí hay un pelotón de equipos interesantes también para caber quién puede descender está el Córdoba inmerso está Barcelona B Barcelona B la cultural a cuatro puntos bueno está muy disputada la segunda división en la primera está prácticamente todo decidido si el campeón está definido luego los equipos que van a ir a la próxima Champions también los que descienden también los que van a la Liga Europea también a la UEFA también claro entonces bueno es una jornada de transición que no tendremos como otros años los horarios unificados y que bueno pues servirá para jugadores que no han jugado hasta ahora que tengan su espacio y para que el seleccionador dé el último vistazo que no se lesione ningún jugador importante para que estén todos preparados para Julen Lopetegui que se reúnen la siguiente semana bueno la lista de convocados dijiste que va a ser y están hablando del viernes lunes bueno creo que este jueves hay elecciones a la Real Federación Española la lista de Julen Lopetegui esperemos que Julen Lopetegui pueda ir al Mundial con un contrato firmado como entrenador porque como no había presidente que lo firmase entonces vamos a ver si conseguimos ir a Rusia con un presidente de la Federación Española de Fútbol claro con un poco de orden que Fernando Hierro continúe también en su puesto que le da mucha estabilidad a la federación entonces que vayamos con la parte ejecutiva ordenada porque para un club es muy importante que la directiva esté ordenada si no eso trasciende al terreno de juego se acaba notando por qué los jugadores van a tener que estar ocupados en pensar en sus directivos cuando lo que tienen que hacer es ocuparse en el fútbol dedicarse al fútbol qué independencia vas a tener si no tienes libertad entonces lo que hay que pedir es libertad libertad para jugar libertad para pensar libertad para crecer libertad para divertirte la libertad que tenemos en Televisión Grupo Cero el fútbol al diván un programa deportivo cultural que se juega en esta casa hoy hacemos doblete estamos también en el programa siguiente en Poesía Más Poesía bravo bravo un saludo para nuestro programa hermano qué tal cómo van y he traído un poema del libro de Al Sur de Europa de Miguel Oscar Menasa por favor sí que se titula he vuelto de los más negros atardeceres que de este poema hay una canción muy buena que este creo que la canta Quepa Ríos si la pueden buscar en internet merece la pena he vuelto de los más negros atardeceres he vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas he dejado tirado al borde del camino mi pequeño poeta enamorado del amor me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de seda oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla el camino donde perdía al cálido poeta quedó clavado en el desierto del tiempo en lo profundo de un instante de locura cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío bravo bravo por el poeta el fútbol al diván un programa patrocinado por la poesía si nos quieren escribirlo pueden hacer a elfútbolaldivan arroba gmail punto com bueno y la próxima semana hablaremos de la última jornada de liga los preparativos de la final de la champion real madrid liverpool partidazo también y empezaremos a preparar los especiales del mundial de rusia del próximo mundial exacto empezaremos a hablar también de algunas de las selecciones por ejemplo la selección argentina que su entrenador san paoli ya ha dado una preselección todavía no es la definitiva una preselección la selección brasileña también ha dado la selección brasileña ya ha dado su equipo o sea que vamos a ir hablando de la selección francés hablaremos también hablaremos un poquito de todo en general y luego en plena competición también hablaremos no sabemos todavía si desde rusia o desde nuestros estudios centrales pero hablaremos de lo que sí sabemos es que tendremos especiales que nos acompañarán de diferentes países agradecemos sus llamadas y sus preguntas a nuestra dirección de correo electrónico y les iremos informando de aquella de aquellas primicias que llegan hasta nosotros agradecemos su simpatía y los mensajes que nos dejan en el correo electrónico los mails que nos envían y seguimos al pie de la pelota al pie de la pelota para seguir jugando claro que sí bueno ¿alguna cosa más? no muy bien yo creo que un fuerte abrazo adiós muchas gracias 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 a la pelota